¿Está bien? Sosé más parecido, no明álo, no pío sea más orgulloso. Sosé más parecido, no supongo. Sosé más parecido, no llenó. ¿Qué haces? Okay, ¿qué haces? A ver, así fue. Me parece que esta es una segunda primera primera vez. ¿Y tu hijo, ¿no era la segunda primera vez? Sí, ¿no era la segunda? Apreven a todos. Apreven a su walk. Un hombre malduto. Vamos a mi que portas de sal, Apreven a her Germany, y yo me pregunté y yo me pregunté yo me pregunté yo me pregunté yo me pregunté y yo te dije yo te dije No, 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 no. No, 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 no.